Hola, vamos a continuar viendo lo que son motores de corriente continua. Hemos visto en el video pasado que se manejaba un motor DC con dos interruptores. Uno para ver lo que era el arranque o parada del motor y otro para que controle el sentido de giro. Luego entonces esas dos cosas están acá definidas. Una como entrada marcha que es la que va a controlar el arranque o no del motor y viene a ser la línea 0 del puerto A. Luego tenemos acá también otro string o cadena de texto que va a definir la línea 4 del puerto A y es la que va a manejar el sentido de giro del motor. Este código, si ustedes lo ven completo, no tiene ninguna librería. Es un código con muy pocas líneas y a la cual le podríamos agregar por ejemplo un control mediante teclado o podríamos de repente colocarle que se visualice un display LCD hacia donde está yendo el motor. Luego entonces es cuestión de imaginación y vamos a ver este pequeño código de control de motor de DC. Lo primero que se hace entonces es configurar las líneas y para ello entramos a lo que es el banco 1 colocando este bit rp0 en 1 del status. Dentro entonces vamos a configurar dos líneas como salida bit set es poner a 1 tanto estos dos que están acá tanto este de acá que controla el arranque o parada y este de acá que controla el sentido de giro ambos como líneas de entrada. Luego venimos acá hacemos un clear F a lo que es el puerto B colocando todos los 8 bits en nivel de 0 de tal manera que todas las líneas del puerto B se coloquen en 0 ¿correcto? Eso quiere decir que vamos a utilizar esto como líneas de salida. Venimos por acá y hacemos un bit clear es decir colocar a 0 este rp0 de tal manera de que vuelva nuevamente al banco 0 una vez ahí entramos a lo que es el programa principal se hace un clear W es decir todo lo que es W sus 8 bits se van a colocar con un nivel de 0 luego viene lo que es el testeo y es lógico tenemos que testear dos cosas uno para el arranque o parada y otro para lo que es el sentido de giro para ello se están utilizando interruptores que tienen en esas líneas dos valores van a dar dos valores un valor de 1 un valor de 0 va a tener un valor de 1 cuando el interruptor está abierto es decir está en estado de off o apagado y va a tener un valor de 0 conectando la tierra y vamos a decir que eso es encendido o interruptor cerrado luego entonces viene el testeo y este señor del bit test F skip clear va a testear si esta entrada está en 0 en ese caso va a saltar vamos a suponer que no está cerrado este interruptor y entonces esto va a tener un valor de 1 ¿si? ese valor de 1 entonces no va a hacer que salte y simplemente va a continuar con la siguiente línea va a venir acá y me va a mandar con este go to a activa salida ese va a hacer que venga por aquí activa salida que mueva todo lo que hay en B doble que es 0 dentro del puerto B como hemos movido todo a nivel 0 el enable y las dos líneas de entrada de lo que son los canales del L293 van a estar en 0 de tal manera que el motor no va a encender no va a andar ¿correcto? ahora vamos a suponer que sí que está cerrado el interruptor y estamos con un nivel de 0 en ese caso este testeo de clear va a saltar y va a venir acá va a saltar una línea lógicamente y va a venir a este lado de acá donde dice move LW entonces en ese caso va a cargar toda esta configuración dentro de W ¿correcto? acá ya podemos ver que son tres cosas las que manejan todo lo que es el motor tenemos estas dos líneas RB0 RB1 y el RB4 el RB4 que está acá está manejando lo que es el enable es decir va a activar los dos canales y además los dos canales tienen en lo que es control estas líneas son de control estas líneas de control son diferentes por lo tanto el motor va a andar en un sentido ¿correcto? eso de ahí es lo que se guarda en W ¿correcto? luego testeamos ahora lo que es el sentido hasta el momento el motor todavía no gira solamente ha pasado un microsegundo muy poco tiempo para que un motor DC ya arranque y comience a girar ¿no? tiene inercia peso etcétera entonces inmediatamente se está testeando el sentido ¿no? vamos a suponer que el sentido no ha sido cerrado que el interruptor está abierto entonces tiene un nivel de 1 este testeo entonces con un nivel de 1 no va a saltar y va a venir aquí y va a guardar esta configuración entonces en W ¿correcto? en esta configuración fíjese la diferencia entre este y este es que estos dos bits de control están al revés lo cual va a ocasionar que el L293 haga que el motor gire en sentido contrario ¿si? luego va a venir aquí y va a mover esa configuración dentro del puerto B haciendo que tenga el giro que le estamos dando según esta configuración ¿no? entonces esa es la manera como trabaja esto es bastante simple bastante interesante y luego vamos a ver como se controla pues la velocidad del motor ¿si? lo dejamos entonces ahí nos vemos cuídense chao ¿sí? 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 Gracias por ver el video.